Catequesis Mes de Junio, Pastoral de Sordos Haremos un resumen de las celebraciones más importantes de los últimos meses. Pentecostés, Llegada del Espíritu Santo Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Corpus Christi, Cuerpo y Sangre de Cristo Sagrado Corazón de Jesús, lo explicaremos ahora. San Pedro y San Pablo, lo explicaremos ahora también. Fiesta del Sagrado Corazón La celebración del Sagrado Corazón de Jesús es el viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés. Los católicos, todo el mes de junio, miran el corazón de Jesús. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón de las personas es el lugar íntimo de nuestros sentimientos. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que primero mirar su corazón. Ese corazón que nos dice, la bondad de Dios contigo. El amor de Dios por todas las personas. Confía en la misericordia de Dios. Ven y sígueme. Con este corazón de fuego que tiene Jesús, llegamos al Padre. Aceptamos a Jesús en el centro de nuestra vida. Tenemos que salir a evangelizar y mostrarle al mundo lo hermoso que es el corazón de Jesús. Tema 2 Fiesta de San Pedro y San Pablo San Pedro San Pedro Y San Pablo Son apóstoles de Jesús que dieron su vida por la evangelización y mostraron a Jesús en todo el mundo. El 29 de junio Se recuerda su muerte dolorosa en la ciudad de Roma. La catequesis terminó. Y ahora tú estás invitado a misa todos los domingos a las 10.30 horas en la parroquia del Sagrario.